Amigos de Nova Cultura, es un placer estar aquí en el Teatro de la Ciudad y bueno, con el maestro Oscar León, bueno, con este jardín secreto que ya es parte sin lugar a dudas de su vida. Platíquenos cómo se siente en otra exposición más de esta gran obra, de un gran maestro. Gracias José Luis y como bien dices, pues es parte de mi vida porque es una serie que he hecho en los últimos 15 años de mi vida y aunque empecé siendo espectador de arte erótico desde muy temprana edad porque más o menos a los 14 años el maestro Luis Salaminos Guerrero, que en paz descanse, fue mi maestro de pintura, de artes plásticas y él me regaló la primera obra de arte erótico que tuve dentro de mi incipiente colección y yo creo que eso también fue parte de lo que me motivó con el tiempo a contemplar y a recrear la dimensión erótica del cuerpo femenino. ¿De qué forma en esta obra se emancipa la estética femenina? Pues mira, yo espero que del mejor modo posible, pero... y no puedo asegurar del todo de qué modo, porque eso es en buena parte papel del espectador, es como palabras lanzadas al viento, para que sea un diálogo alguien tiene que tomarlas, hacerlas suyas y dialogar con ellas. Realmente uno lo que está haciendo con las imágenes es un lenguaje de ida, quien las ve completa el lenguaje de vuelta para que esto tenga algún significado. ¿Cómo ha influido este jardín secreto en usted, en su vida diaria? Pues mira, han sido muchas cosas que me han llevado a la recreación y a la creación de esta serie y en los últimos años, de un modo mucho más consciente, la visión de Oriente, la noción de la cual ya habla Octavio Paz en La Llama Doble, solo por hablar de una fuente, de un autor, es una concepción a la cual me adscribo, en el sentido de ver a la dimensión erótica de lo humano como parte del paso hacia una totalidad un poco más universal, donde apelemos a la imaginación creativa, también a la experiencia lúdica, pero que definitivamente sea algo que nos lleve más allá de lo físico, de lo fisiológico, de lo sexual, que toque otras fibras. A eso apela un poquito el jardín secreto, y sobre todo a ofrecer un lenguaje que nos hable de convivencia, de una percepción amorosa y conciliadora de la vida en momentos que nos hace mucha falta. Finalmente, maestro, una invitación para todo el público, para que venga a esta excelente exposición. Pues la invitación, la refrendo para que realicen un diálogo con estas imágenes, estarán expuestas hasta el 12 de julio, aquí en el vestíbulo del Teatro de la Ciudad. Le agradezco mucho la amabilidad y pues que sigan los éxitos en su gran carrera. A ustedes, José Luis, gracias.